El Cielo de la Tierra El Cielo de la Tierra El Cielo de la Tierra Hijo mío... Una terrible oscuridad ha regresado a nuestro mundo. Igual que antaño, su intención es aniquilar todo cuanto amamos. Pronto le haré frente. Y puede que no regrese. ¡Ahí están! ¡Ya vienen! Siempre he vivido por la espada. He visto Reino salter. Y a valientes héroes morir en vano. No ha sido fácil volver a confiar. Tras haber perdido tanto. Pero gracias a ti he conocido la paciencia, la tolerancia y la fe. ¡Esperar! 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 ¡Gracias! Anduin, ahora comparto tu convicción. La paz es la más noble de las aspiraciones. Pero para preservarla, debes estar dispuesto a luchar. ¡Gracias! ¡Por Atero! ¡Gracias!